...completos para tratar de convencer al público que voten por ellos y puedan votar la siguiente etapa. Rafa, voy contigo. No se nos olvidó nadie. Lo bonito de la banda, compañeras, es que es tan alegre esa música que no hace falta un vocalista. De hecho, cuando nació la banda, no sería vocalista, era solamente instrumental. Así fue como inició la banda hace muchos años, con Don Cruz Lizárrega, allá en el Récord de Sinaloa. Pero bueno, estos chamatones de Siaúl, Michoacán, ya están preparándose, están a punto de abordar para conquistar al público. Quiero ser un perro. Esto se titula El Centenario. ¡Arriba, bandolero, compa! ¡Venga, diálogo! Si eres pobre, tú guía la gente. Si eres rico, te dan tan muy bien. Un amigo se me dejó a la mafia, porque pobre ya lo quiso ser. Ahora tiene dinero de estorada, por costales le pagan a PES. Los revistas en el centro del año, por la joya que brilla en su pecho. Ahora todo se ven diferente, se acabaron todos sus desprecios. No más porque trae carro de baño, ya lo ven con el signo de pesos. No persiguen los tiernos gachos, que no deja de trabajar. A los ángeles va cada rato, y se resta como un dineral. Que recibe ordeces de arriba, y las cumple a como de lugar. ¡No se te apete mi panza! ¡Esta banda ya no eres! ¡Pues no es! ¡Pues no! ¡Pues no te apete mi panza! ¡Suscríbete al canal! ¡Eh, no más, compa! ¡Qué bonita suena esa banda michoacana! La tierra caliente no nada más tiene ese género, también tiene género de banda. ¡Ya está listo el público para votar! ¿Ya está listo el público para saber si pasan o no? Pues me van a tener que aguantar las carnitas, compa, porque nos vamos a un corte comercial. ¡Y ahorita regresamos! ¡Sí me has pasado un juego! ¡No te espantes!